Bueno y aquí les muestro el punto que les voy a enseñar a tejer el día de hoy Este es un punto tunecino y vamos a utilizar dos colores diferentes Y ya sin más, comenzamos Ahora sí, para el tutorial del día de hoy, para el punto que les voy a enseñar Necesitamos varias cosas que son dos estambres, bueno, estambre en dos colores Sí, porque es la práctica Y luego ya un gancho tunecino, ya sea uno como este que tenga el taponcito al final O uno con cuerda como este, lo que tengas disponible va a funcionar bien Siempre y cuando sea un gancho tunecino Ahora bien, yo voy a comenzar aquí con un nudo corredizo Y para este punto necesitas tejerlo en múltiplos de dos o bien en números pares Entonces, cogiendo nuestro estambre, lo envuelves alrededor así de dos dedos Vas a meter el gancho aquí por la parte de enfrente, por el arito aquí enfrente Coges el de atrás Y ya nomás le jalas al punto A las hebritas Les jalas individualmente y aprietas tu nudo Ahora bien, para los que tienen un poco más de experiencia Haz una cadena Yo voy a hacer de 16 puntos Para las que necesiten ver la cadena Vas a tomar lazada O sea, envolviendo el estambre aquí atrás del gancho Así Y vas a pasar este lazo por este de abajo Y ahí está, uno Llevamos un punto cadena Ahora lazada Y lo pasas por el punto Dos Lazada Tres Cuatro Y así la sigues hasta que lleves una cadena de 16 puntos Bueno, ahora sí, esta mira, la cadena de 16 puntos Y comenzamos con la fila base Para esto nos vamos a saltar este primer punto de la cadena Y vamos aquí al segundo Vas a introducir tu gancho aquí en el punto Tomas lazada Y la pasas aquí por este primer lacito Así Para dejar dos lazos en tu gancho Lo vas a repetir aquí en el punto de enseguida Entonces, introduces tu gancho en el punto Tomas lazada Y pasas este lazo por el segundo del gancho Entonces el primer lazo por el segundo Introducimos aquí enseguida Lazada Y montamos el punto Y así le continúas hasta que lleves un lazo en tu gancho Por cada uno de los puntos cadena que tejiste Entonces como mi muestra fue de 16 puntos Yo tengo que llevar 16 lazos Al completar la fila base Bueno, aquí completamos ya entonces la fila Ya montamos todos nuestros puntos Si quieres ir contándolos van a ser 16 Pero si necesitas llevar el mismo número que el número de puntos de cadena que tejiste Ahora bien Para el pase de regreso Y este va a ser el pase de regreso en todas las filas Me deja quito esto para que no distraiga Vamos a tejer lazada Y lo vas a pasar por este primer lazo del gancho ¿Sí? Entonces lazada Y va por 1 Ahora el resto de la fila Vas a tejer lazada por 2 2, 1, 2 Lazada por 2 Entonces 1, 2 Lazada 1, 2 Lazada 1, 2 Y así continúas hasta que te quede solamente un lazo en tu gancho Entonces ese es el pase de regreso De aquí en adelante Esta base ya la fila base completa De aquí en adelante es donde vamos a empezar con los cambios de colores Entonces Para montar aquí nuestra primera fila Entonces aquí está, mira Fila base Para montar la primera fila Vamos a tejer 2 puntos tunecinos básicos juntos Entonces Primero el lazo que llevas ya en tu gancho Es el mismo punto Entonces es equivalente aquí al primer punto vertical que llevamos ya en la fila Entonces nunca vas a montar este primer punto Siempre te lo vas a saltar Vas a montar a partir del segundo Que es este punto vertical Y el tercero, ¿sí? Si te fijas, para las que son nuevas al mundo del crochet tunecino El punto vertical consiste de dos patitas Entonces está la patita esta de enfrente Y la patita de aquí atrás Entonces aquí se alcanzan a ver Para el punto tunecino básico Vas a montar nomás aquí la patita de enfrente Para este punto específicamente Necesitas tejer en dos puntos verticales Entonces aquí están los dos puntos verticales Lo que vas a hacer es pasar el gancho por la patita de arriba del primer punto vertical Y luego del segundo Y luego del segundo Así Vas a tomar lazada Y la vas a pasar por estos dos lazos, ¿sí? Por esos dos puntos verticales Ahí Ahora, tenemos que llevar siempre el mismo número de puntos En nuestro gancho que lo que tejimos inicialmente Entonces, para hacerlo equivalente Porque ya que usamos dos puntos Vamos a tomar lazada Y esta la vas a dejar en el gancho Entonces aquí está, mira El primer punto vertical Que aquí lo llevamos El segundo que aquí está Y el tercero que aquí está Y así llevamos la misma cuenta de puntos Esto lo vas a repetir en lo que va el resto de la fila Bueno Y ahora le continuamos a los dos puntos verticales aquí enseguida Entonces Cogemos aquí la patita de enfrente Del primer punto Del segundo punto Y ahora sí Tomas lazada Y la pasas por esos dos puntos O esas dos patitas O los dos puntos verticales Como le quieras llamar Y luego lazada Y aquí enseguida igual Entonces tunecino básico Por dos puntos Lazada Lo montas Lazada Lo montas Y así te la llevas Hasta completar la fila Ya en el pase de regreso Es donde vamos a hacer nuestro cambio de color Entonces aquí completo estos Ah, mira Pues aquí llegué al final Aquí les enseño esto Entonces me quedan Tres puntos verticales Que están estos dos puntos verticales Y luego ya el punto final Entonces aquí lo que vamos a hacer Mira, ya llevo mi lazada Vamos a montar estos dos puntos verticales Y aquí ya, mira Se alcanza a apreciar más el punto final Lazada Y ahora sí lo introduce en el punto final Y ahora sí lo introduce en el punto final Que si te fijas aquí Mira, vas a tener el punto cadena de aquí abajo Y luego uno aquí arribita Vamos a utilizar este de aquí al lado Entonces lo que vas a hacer Es vas a coger aquí las dos patitas Entonces busca dos hebritas aquí en el punto Así Eso se va a facilitar ya a partir de las próximas cuantas filas La primera es como que un poco confuso Pero ya de la fila número dos en delante Ya es muy fácil ver el punto final Entonces nada más con que escojas uno aquí En la primera fila ya lo hiciste Bueno y ahora sí que montamos nuestros puntos Aquí va el cambio de color Entonces Vas a coger tu estambre Y le vas a dejar así una colita larga Esta después ya la escondes, ¿sí? Pero por lo pronto Le dejas una colita larga Ahora El pase de regreso Va a ser igual Pero mira, ya llevas un lazo en tu gancho Entonces ese lazo azul Lo pasas por el primer lazo blanco Y ahora sí Completamos el resto del pase de regreso Que viene siendo Lazada Y la pasas por dos lazos Y mira, aquí se alcanza a apreciar un poquito mejor Porque llevamos dos colores Entonces Lazada Y esta lazada la vamos a pasar por estos dos lazos Y luego Lazada Por dos Lazada Por dos Lazada Por dos Y así te la llevas Hasta que lleves solamente Un lazo en tu gancho Bueno y ahora sí Comenzamos con nuestra próxima fila Y para esto Mira, ya llevamos el primer Este punto en el gancho Entonces nos saltamos el primer punto vertical Vamos al punto vertical dos Dos y tres Entonces para esto Vamos a introducir el gancho detrás de la patita de enfrente Del punto número dos Y luego del punto número tres Lazada Y montamos Y ahora sí Lazada Nos vamos a los próximos dos puntos verticales Tomando más Tomando más la patita de enfrente Y montamos lazo Y ahora sí Lazada Entonces aquí va este punto Y este punto Lazada Entonces para las que Puede que a lo mejor no hayan visto este punto anteriormente Mira, si te fijas Tus dos puntos verticales Lucen un poquitito diferentes Este es porque Se abre al hacer la lazada Entonces esta lazada Que acabamos de hacer Nos va a dejar el punto un poco más extendido Que es este punto Que lo ves así más abierto Pero si te fijas El punto sigue consistiendo en las dos patitas Entonces son los dos puntos verticales Que necesita la patita de enfrente Entonces aquí está un punto vertical Y aquí está el otro Entonces aquí Muy claramente se alcanza a ver Mira, la patita de atrás Y la patita de enfrente En este La tienes que jalar un poquito Pero también están Mira, la patita de atrás Y la patita de enfrente Ya nomás fíjate Que estás cogiendo Este punto vertical Primero Entonces este siempre va a ser el punto uno Y luego este es el punto dos Entonces aquí Detrás de la patita uno Entonces la patita de arriba Enfrente Y luego ya dos Tomamos Y luego lazada Y luego otra vez aquí enseguida Lazada Entonces como ves Es la misma repetición De lo que hicimos en la fila anterior Y luego lazada Y llegamos aquí al punto final El punto final ahora sí Mira, está muchísimo más visible Va a ser este punto cadena de abajo Entonces aquí Introducimos Ya que vas a tener estas dos Hebritas Y luego tomamos lazada Y la montamos al gancho Y ahora sí Ahí quedó nuestra fila Aquí es donde va otra vez Cambio de color Entonces vas a dejar caer Tu estambre azul Vamos a coger el blanco Y ahora sí Lazada Por uno Y el resto de la fila Lazada por dos Lazada por dos Lazada por dos Hasta que te quede solamente Un lazo en tu gancho Y ahora sí Vamos entonces Lo que viene siendo Que la fila número tres Porque esta es fila base Una, dos, sí La fila tres Otra vez Aquí está el punto ya Nos saltamos el primer punto vertical Y vamos aquí a los dos Que le siguen Entonces es Patita uno Patita dos Lazada Y montamos Ahora sí Una lazada adicional Entonces dos puntos Túnez y nos básicos juntos Lazada Punto túnez y nos básico Junto Lazada Túnez y nos básico Junto Lazada Y así te la llevas Entonces como ves Facilísimo Entonces bueno Deja Completo aquí esta fila Le voy a dar unas cuantas filas más Y luego ya te muestro Cómo queda el trabajo Al haber completado ya varias filas Pero mira Aquí Ya se alcanza a apreciar Los cambios de colores Bueno y aquí está la muestra De cómo luce el punto Al haber tejido unas cuantas filas Como ves Mira Se ve tan bonito Me encanta Bueno Y ahora lo que nos falta hacer Es el pase de cierre O la fila de cierre Para cerrar estos puntos Y que nos quede esta orillita Igual a la orillita de abajo Así que lo que hice Fue Cambié El color de estambre Así al blanco Y en vez de cambiar Al azul Tejí los puntos en blanco Y luego completé El pase de regreso en blanco Para que nos quede Del mismo grueso Entonces ahora sí Para el pase de regreso No el pase de regreso Para la fila de cierre Ahí estuvo Vamos a hacerlo Similar A lo que hicimos Aquí abajo Pero le vamos a agregar El elemento de un punto bajo Entonces para esto Te saltas el primer punto Vamos a montar Las primeras dos patitas Del punto Igual que como lo hicimos En las filas anteriores Cogiendo nomás La patita de enfrente Del punto Tomamos la asada Y montamos aquí el lazo Al llevar ya los dos lazos Vas a cerrar En punto bajo Así que Tomas la asada Y pasas este lazo Por estos dos del gancho Y listo Y ahora para llevar El mismo número de puntos Vamos a tener que tejer Entre este punto Que es el segundo punto vertical Del punto que acabamos de tejer Y el primero Del par que le sigue Entonces aquí el punto diagonal Vas a moverlo un poquito A ver aquí el espacio Entonces aquí está Mira el punto diagonal Aquí está el espacio Entre los dos puntos verticales Aquí es donde vas a introducir Tu gancho Tomas la asada Ahí está Y la montamos al gancho Al llevar ya nuestros dos lazos Ahora sí cierras En punto bajo Así que tomamos la asada Y la pasamos por esos dos lazos Y listo Y lo repetimos Entonces montamos el punto Tunesino Básico doble Cerramos en punto bajo Y luego introducimos aquí Entre el segundo punto vertical Y el primero del par que le sigue Y cerramos punto Y aquí enseguida Y luego en el Entre el punto diagonal Y el punto vertical Bueno y si le continúas tejiendo Tus puntos para la fila de cierre Ya cuando llegues aquí al final Vas a coger aquí los últimos puntos verticales Cerramos en punto bajo Aquí vas a tejer tu punto Entre el punto final Y el punto aquí diagonal Y luego tienes que tejer en el punto final también Que no se te pase este punto Para que te quede el mismo número de puntos en la fila Y ya cerramos Y ya no más para completar el tejido Tejes un punto cadena Para que te haga un nudito Le cortas aquí tu estambre Y ya escondes todas tus colitas de estambre Pero aquí estuvo Está ya el punto Mira con sus orillitas muy bonitas Así luce por enfrente Les muestro como luce Mira por detrás Y ya quedó listo Y bueno amigos Aquí nos veremos en el próximo tutorial Si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Si quieres ver más de mi trabajo Me puedes seguir por Instagram Y pues bueno Muchísimas gracias por ver el video Aquí nos veremos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!